2K Sports, bienvenido a la siguiente presentación de la NBA 40 victorias, 42 derrotas Y vemos las 54 victorias de estos Atlanta Hawks Que han caminado con paso de hierro en temporada regular Y estuvieron a punto de llevarse un susto en el primer partido de playoff Porque al final, la temporada de la NBA se resume en los playoffs Que es donde hay que rendir al máximo nivel Y ahí tenemos a los equipos en un tremendo Stain Farm Arena A reventar, con un ambientazo tremendo Los entrenadores, Nate McMillan, ahí lo vemos Jerry West, el logo de la NBA Mi Ritzmont, te espero en Ritzmont Y tenemos los quintetos Cavaliers, Moran, Ritzmont, Inglis, Petit, Adebayo Hawks, West, Mitchell, Barry, Hayes, Chamberlain El duelo clave, ahí vemos el enfrentamiento también clave en la base Ya Moran, 23 puntos por partido Jerry West, que solo ha metido 14, pero 9 asistencias por partido Solo 0,5 rebotes Pero que nos dejó un partido tremendo Jerry West Una anotación fantástica Un auténtico enchufador Fikers Tapp, ahí tenemos al entrenador de El entrenador de Cleveland, claro Ahí vemos el salto inicial Will Chamberlain, que se va a llevar el primer manotazo El Ben Hayes en la ceda Jerry West El Ben Hayes en la ceda